Otro de los grandes aciertos es generar una implosión partidaria, una atomización nefasta y una desconfianza continua. Esas prácticas que han manejado, más el hecho de aislar, desesperar o presionar, generan precisamente eso. No deberían jamás formar cuadros militantes los que ni siquiera tienen apego o amor hacia las prácticas que los conforman y los constituyen como cuadros fuertes, porque sus prácticas son debilitar al otro y se lo ven el trato que tienen hacia mí. Reconocen así no solo su bajeza sino su impericia y su falta de fortaleza real.